Pero sin lugar a duda es un proyecto que viene a alivianar una de las problemáticas que sí sufren justamente las familias que tienen que solventar los gastos cuando tienen un niño con una enfermedad tan cruel. Acompañado a este boleto gratuito es muy bueno recordar de que hace más de tres años se sancionó una ley que ya lo preveía. Esta ley hablaba de una atención integral a los niños con cáncer y a su familia, porque la problemática es enorme cuando una familia tiene la desgracia de que le toque la puerta una enfermedad de este tipo. Así que esto es un paliativo, tengo entendido que se está avanzando en la reglamentación de esta ley y también que se está avanzando en la construcción de la sala oncológica también de una enorme necesidad dentro de lo que es el hospital materno infantil. Bienvenidos sean todos los esfuerzos que se hagan para quienes lo necesitan en circunstancias tan complicadas. Como dice usted, es un tema complicado y que necesita una resolución a la brevedad. Así es, tan complicado y tan urgente la resolución de muchos de sus temas que en alguna oportunidad escuché decir a los padres que ni siquiera se recibía la morfina para paliar el dolor de estas criaturas o morfina que era para personas mayores que se les daba a los niños menores. Bueno, todo esto ponemos toda nuestra mejor voluntad para que se solucione, para que se encamine y para quienes más necesitan estén amparados por la ley, amparados por las obras sociales y cubriéndole todas sus necesidades.